Me han solicitado que investigue esta plataforma de inversión conocida como XToro Inversos. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a decir que se puede esperar sobre ellos. O sea, si no han visto algún video mío antes, pues les doy la bienvenida. Les agradezco mucho por su tiempo y que se tomen el tiempo de poner su comentario, aunque sea negativo, poner su dedo arriba o abajo. O sea, no importa, gracias por interactuar con el video. Y yo no estoy buscando likes, no estoy buscando caerle bien a nadie. Lo único que quiero decirles es que esperar, decirles la verdad, cruda y fría y como es. Y para quien se lo pregunte, pues soy una persona que ha saltado en más de 300 ocasiones con las estafas. Bueno, hay unos que me dicen, es que no los puede llamar a estafas mientras están pagando. Denles ustedes el concepto que quieran. Pero, o sea, yo describo que algo va a ser una estafa por todo lo que lleva dentro de, y claro, pues dentro de todo este mundo existen unas cuentas que no lo son, que también lo he denotado. Y bueno, miren, mi objetivo como tal como lo dije es ese, que sepan exactamente qué esperar, porque pues hay gente que va al salto de fe y en algún momento se llevan una sorpresa y pues es que estén conscientes de qué esperar, que no se lleve ninguna sorpresa. Y bueno, ¿qué nos dice? Conocer a la oportunidad que está revolucionando la idea de miles de personas. Y nos dice aquí quiénes somos, nuestra empresa se ha hecho transparente. Bueno, no dicen quiénes son. Para empezar, nuestro mercado, actividad mueve miles de millones de dólares a diario. No dice del mercado. Nuestra empresa, propuesta comercial totalmente innovadora y accesible. Con gestión de arbitraje, Bitcoin, trading y robots con inteligencia artificial. No sé si esta sea una situación de, o falta de contención o una traducción mal hecha. Que creo más que es una falta de contención o una forma de evadir. Pero pues aquí es más bien describir cómo es la actividad económica. Gestión en arbitraje, Bitcoin, trading y robots con inteligencia artificial. Ok, en este punto es bien importante, pues, ver qué es lo que describen. Porque, por ejemplo, del arbitraje, pues, se pueden emitir evidencias. O sea, si ustedes invierten en un lugar, es necesario que tengan certeza de cómo es que fluye el dinero. ¿Por qué deberías darle el dinero a alguien si no te ha demostrado que hace lo que dice hacer? O sea, eso es un concepto totalmente básico para cualquier tipo de inversión. Entonces, es imperativo saber. Si existen dichas evidencias, les agradecería que me las compartan. Porque en el sitio web, pues, como vieron, no hay forma de acceder a algo de ese estilo. Al menos de que se cree una cuenta, pero bueno. Trading también hay forma de hacer. Por ejemplo, en Binance, que es uno de los exchanges más populares de criptos. Les doy ese ejemplo, pero les puedo asegurar que prácticamente cualquiera existe. Se puede bajar, se puede mostrar imágenes, acceder a la cuenta y ver todos los movimientos. Entonces, también se puede exportar un documento de Excel. Donde, pues, donde se puede mostrar todos los movimientos, todas las compras, todas las ventas. Y claro, pues, se puede manipular. Pero lo más interesante sería que demuestren eso. Igual, robots con inteligencia artificial. También es importante que se demuestre cómo es que opera. Cómo es que está funcionando en los mercados. Y yo sé que existen por ahí un par de robots que han mostrado evidencias. Pero es necesario demostrar. O sea, está funcionando, existe un bot. Ahora la pregunta es, ¿es rentable? ¿Genera el suficiente dinero como para pagar lo que están prometiendo? Son preguntas de lo más básicas. Y todo eso es demostrarle. Si no pueden demostrarlo, o si se niegan, o si no les demuestran. Pues, es muy, muy probable que estemos ante una futura estafa. O sea, desde mi perspectiva es una estafa porque no existe forma de generar las ganancias legítimas. No existe evidencias. Y digo futura porque en el momento de hoy, hasta donde tengo información, están pagando. ¿Cómo lo han hecho esas 300 que menciono? Va a ser lo mismo. Plan de compensación. Plan maravilloso, asado en ganancias reales. Que bueno. Esto es lo que describen más acorde. Si se fijan que en los otros puntos. Plan de carrera. Pues aquí básicamente esos son de que alcanzas ciertos niveles, ciertos volúmenes en tus equipos de referidos. Y dan una serie de, pues de premios. Empresa especializada. Trabajamos junto con las más grandes del mercado. Con posibilidad que empresas, quienes son, no dicen quienes son. Bueno, siempre tengan, si dan el dinero a alguien, pues es necesario saber a quién. O sea, ustedes creen que Warren Buffett, que es del top 10 de Fox. O todas esas personas le entregan el dinero a alguien sin siquiera saber quién es. O sin si, y bueno, independientemente de que sepan quién es. Sin saber cómo es que genera las ganancias. Una cosa es lo que te dicen. Y otra muy distinta, es lo que te demuestran. Tecnología IE. X2 ha desarrollado un sistema con inteligencia artificial capaz de operar en el mercado de cripto. Se siente arbitraje con altas ganancias. 24 horas al día, 5 días a la semana. Que bueno. Ahí no hace mucho sentido. Porque en los mercados de cripto, a diferencia del mercado Forex. Trabajan los 7 días de la semana. Igual podrían usar la justificación de que es para darle más sostenibilidad. O para que pueda durar. Pero bueno. Eficiencia del 0.5 al 2% sobre el capital operado. Si hablamos de eso, para que se den una idea, vamos a hacer números. Por ejemplo, quienes más ganan en el mundo están hablando de un 14% al año. Es lo que tienen asegurado personas como Warren Buffett o el top de Forbes. Un 14%. Ahora, si hablamos de 0.5 por el número más bajo. 0.5 que ha estado salando el lunes a viernes. Es decir, 5 días multiplicado por 52 semanas. Serían 260 días por 0.5. 130% comparado con el 14% asegurado. Estamos hablando de casi 10 veces más en el caso más bajo. Si he estado salando del caso máximo, sería 4 veces. Sería 520%. Entonces, he estado salando en un margen entre el 130% y el 520% en un año. Que es total, absoluta y completamente disparatado para cualquier inversión real. Cualquier inversión seria. Entonces, definitivamente es un esquema Ponzi. Al menos de que tengan cuentas. O sea, las personas que van a venir a defender. Que yo sé que lo hacen. Los reto a que me muestren las cuentas auditadas. O que me muestren los movimientos en blockchain. O sea, estamos 2020, casi 2021. Y todo, todo en internet. O sea, todo esto se maneja por internet. De todo existe un registro. De todo existe evidencia. Entonces, si se hicieron estas operaciones. Evidentemente debe de existir evidencia. Que, sinceramente, dada mi experiencia, dudo que eso vaya a pasar. Y bueno, aquí que tenemos. Misión, visión, valores. Que, sinceramente, lo considero totalmente irrelevante. O sea, es irrelevante. Programa de afiliados. Que básicamente, vean, dos minutos. O sea, van dos de seis. Me imagino que aquí en adelante se van a enfocar en eso. Más que en mostrar alguna evidencia de la actividad económica. Etograma de afiliados. Es un sistema comercial global donde cada miembro construye su propio negocio. Indicando y obteniendo comisiones. Al traer nuevos usuarios de nuestra plataforma. Cada usuario puede elegir entre paquetes de 15 a 100 mil de inversión en Bitfone. Bueno, cuando la única fuente de mostrarle de ingresos son los nuevos afiliados. Aquí tenemos un problema. Así de sencillo. O sea, y si esa es la fuente de ingresos. Pues, es un esquema Ponzi. Y el esquema Ponzi, pues, obviamente es un delito. En cualquier lugar del mundo. Es, pues, sí, legal. Y, pues, también son estafas tal cual. Va a haber, hay muchos esquemas Ponzi que han sido detenidos. Pero la gran mayoría nunca son detenidos. Y se desaparecen de un día para otro. O tienen fallas. Fallas donde les pueden cambiar las condiciones de pago. O que generen menos. O que les pidan una cuota para seguir operando. O que usen la vieja confiable. Que si quieren más información les dejo un video en la descripción. Y, bueno, aquí están los paquetes. Paquete expansivo. 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Tope diario. De evolución final 20 mil. O sea, te están duplicando. Contrato. Mucha gente cree que por decir la palabra contrato ya es legal. Y, pues, no. Eso no les da ningún tipo de legalidad. Si todos están enfocados en duplicar. Tope diario 100. Que no he visto la presentación en cuestión. O sea, hay que ser honesto. Pero eso me va a entender que es por la, por cuestión de comisión de referido. Les ponen ese tope. Esto incentiva, pues, a que la gente vaya invirtiendo en los paquetes de mayor valor. Básicamente que hagan interés compuesto. Interés compuesto es invertir las ganancias. Con lo cual logran, pues, tener que la gente no saque su dinero. Sino que tenga una sola ilusión de crecimiento. Y, bueno. Normas del retiro. Tiempo mínimo 10. Máximo sin límite. Retiro de ganancias diarias. Cada 30 días de operación. Con varios ingresos .5 al 2. Tasa del retiro 5%. Que, pues, en teoría no harían de por qué tener. Pero puede justificar diciendo que es para darle más sustentabilidad. Como dice el de canal de YouTube. El de... Te lo resumo así nomás. Patrañas. Retiro de ganancias de red. Puedes realizar el retiro. Siendo de regla mínima. Ok. Horario de Brasilia. Brasil. Brasil. Bueno. Hay mucha gente que... Y los entiendo. Los entiendo. Porque hay gente que dice. Por ser de Brasil. O por ser de Rusia. Ya con eso tengo para saber que es estafa. Que igual, pues, para mí no es suficiente. ¿No? O sea, no porque sea de ahí. Es necesariamente estafa. Pero sí les digo que sí. Hay una gran propagación de estafas de estos lugares. Y bueno, también, pues, en honor a la verdad. He visto estafas de todos los lugares del mundo. Pero sí son comunes Brasil. Y Rusia. Y bueno. Siguiendo con lo que nos dicen. Ok. Aquí se ve un binario. Un bono binario, efectivamente. O sea, esto es básicamente que asignan puntos. Por cada... Por la cantidad invertida. Y pues, de ellos dos. Te pagan de la pierna menor. Por ejemplo, está este. Veinte mil y cincuenta mil. Pues el menor es veinte mil. Y de ese te pagan un porcentaje. Diez por ciento de indicación directa. O sea, de todos los que entren contigo directamente te dan un diez por ciento. Del binario, en este caso, te estarían pagando dos mil. Ahora, no sé si cada punto equivale a cada dólar invertido. Pero bueno, supongamos que sí. Estamos hablando de dos mil dólares. En este ejemplo. En base de punto por dólar. Sí, pasa. Desde el tercer indicado ya acumula. Si sumas los puntos para el binario. Ganancias de veinte mil puntos. Sí, exactamente lo que expliqué. Network hasta quinientos por ciento. Inversionistas de hasta doscientos. Que bueno, pues ahí sí. Les quedó mal porque no vi el video. Pero eso me hace pensar. O tal vez sea. Están hablando de algún nivel de inversión. O tal vez están hablando del límite o del tope. Tal vez de eso estén hablando. Pero bueno. Independientemente de esa situación. Les dije. Dos minutos de. Medio explicar de qué es la empresa. Y ya todo lo demás. Enfocado. A lo que es. La afiliación. Plan de carrera. Tres mil puntos en la pierna débil. Un paquete agresivo. Y dos directos. Bueno. Aquí les voy a hablar del plan de carrera. No me voy a enfocar tanto en los requisitos. Para ver lo que ofrecen. Bono de cien. Bono de quinientos. Mil. Mil quinientos. Diez mil. Cincuenta mil. Esto tiene como objetivo productos exclusivos en el mercado financiero de criptos. Con sus comerciantes altamente cualificados. Se aseguran de que obtendrá sobre el mercado financiero. Con consejos. Y contenidos que traen ingresos diarios en nuestra plataforma. Bueno. Si existe esto. Les invito por favor a que me compartan. Bueno. Me llama la atención que esté usando imagen de stock. Y con la marca de agua. La imagen de stock. Pues son imágenes que bajan de internet. Para hacer presentaciones. Y pues lo más patético es que usen las marcas de agua. Ustedes no tuvieron ni siquiera en ese momento. No gastaron ni siquiera para eso. Entonces. Pues eso denota el interés, ¿no? Que le pusiera a la presentación. Se asegura de que aprenda sobre el mercado financiero. Me encantaba cuando ponen ese tipo de cosas. Porque todas las personas dicen. No. Es una super academia. Super aprendizaje. Y nadie es capaz de demostrar una sola cuenta auditada. Donde demuestren sus operaciones. Es. O sea. Generalmente usan el. La educación como pretexto. Warren Buffett. Quien mencioné. Si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes. Vas a trabajar por el dinero toda tuya. Si esa frase es bastante famosa. Y bueno. Obviamente. Lo hacen para tratar de. Pues tratar de engañar a la gente. Engañar bobos. Este tipo de filmaciones. Tiene todo el sentido del mundo. Yo estoy de acuerdo con esa forma de pensar. Y crean. Ah. Que aparece Warren Buffett. Entonces. Estamos con algo legítimo. Hay veces que usan también la religión. Hay veces que usan gurús financieros. O sea. Todo ese tipo de cosas. Las usan. Pero. Él no tiene ninguna vinculación. Y obviamente. Él jamás invertiría en esta porquería. Así de sencillo. Jamás. Jamás. O sea. Vean cuánto puede ganar. Y. Obviamente no va a invertir. Él dice. Verán. Reglas. Para invertir. De. Warren Buffett. Piensa como el dueño. Invierte siempre a largo plazo. Ignora el mercado. Definir el valor intrínseco. Busca. Ok. Las 10 reglas de oro. Aquí es donde va a estar más el enfoque. Verán. Nunca pierdas dinero. Y recuerda siempre la regla número 1. Buffett es famoso por tener un enfoque conservador y defensivo sobre el mundo de las inversiones. Antes de pensar cómo ganar. Cómo ganar dinero. Su teoría es proteger su capital. O sea. Tómenle lo de eso en cuenta. Precio es lo que uno paga. Valor lo que uno recibe. Las restricciones del precio de los mercados. Bueno. Ser codicioso cuando los demás sientan miedo. Y temeroso cuando los demás sientan codicia. Muy buen consejo. Desde que no lo conocía. Mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio razonable. Que una razonable a un precio maravilloso. El único lugar donde. Ok. Se sigue consejos de gente que viaja en metro. El tiempo es amigo de negocios maravillosos. Y enemigo de los mediocres. Trata de invertir en empresas que puedan ser manejadas por cualquier idiota. Porque tarde o temprano algún idiota va a manejarlas. Buffett pone mucha atención en la calidad del management a la hora de seleccionar activos. Sin embargo sabe que siempre se trata de un factor transitorio. Cuando seamos dueños de negocios extraordinarios con management extraordinario. Nuestro periodo favorito de inversión es para siempre. Después de todo. Uno solo se entera de quien ha estado nadando desnudo cuando baja la marea. Ok. En el plazo largo las noticias del mercado van a ser buenas durante el siglo XX. Bueno no es lo que estaba buscando pero. Voy a buscar más bien así de como es la frase. Solo invierten. En empresas que entienden. A ver si lo encuentro así no más. Pero o sea. Básicamente un consejo que da. Es de que debes de comprender. Debes de saber que es lo que hacen. Debes de estar seguro. Debes de tener evidencias. Ok. Apoyando a segunda fila. Fortuna. La gran diferencia del estilo. Compañera si fuera a convertirse en su dueño. Y no un simple accionista minoritario. Que tiene trozos de papel. Que pueden comprar y venderse el valor. Esta actitud. El propietario de la empresa. Ok. Siempre dice que no puede comprar una compañía. Que hace un negocio. Que él no entiende. Eso es lo que estaba buscando. Le gustan las cosas tangibles. Y fáciles de entender. O sea. Debes de entender. En qué estás metiendo el dinero. Ahora. Puedes entender. O sea. Es comprensible. No lo que dice. Es comprensible lo que es el arbitraje. Que es. Pues básicamente que. Existen varios exchanges. Varias casas de cambio de criptos. Que tienen diferentes cotizaciones. Entonces. En algunas está más económico el precio. Y en otras más alta. Entonces. Tú compras donde esté más económica. Enviar los fondos a donde está más alto. Y de ese margen se obtiene una ganancia. Eso es el arbitraje en sí. El bot. Pues es una inteligencia artificial. O un programa. De computación. Que está operando. Y está haciendo operaciones. Bueno. Está haciendo operaciones. De compra y venta de criptos. A grandes velocidades. Y el trading. Pues es básicamente. Comprar y vender. Alguna cripto. O algún activo financiero. Básicamente. Esos son los conceptos. De. O sea. Se entiende. ¿No? Pero. Es más allá. O sea. Yo entiendo eso. Yo entiendo que digan que hacen eso ahora. Debes de saber. Que efectivamente. Lo estén haciendo. Así que. Ese es el punto. Espero que. Les sea de utilidad. Y que tomen una decisión. Más consciente. De dónde se están metiendo. Para que el día de mañana. Que desaparezca. Porque va a desaparecer. Pues no vayan a estar. O sea. No hayan cometido el error de. Porque esto si es un error. Hay gente que le apuesta a todo. Me ha tocado ver comentarios. Tan tristes de. En este caso específico. Arquista. Comentaba una persona. Que. Pues le pedían. Los comentarios de YouTube. A Santi Fuentes. Que pagara. Por favor. Que él había invertido. Todo su dinero. Y que pues. Esta situación de la. Pues de la crisis sanitaria. Que existe en la actualidad. Pues tenía bajo trabajo. De hecho. Creo que se dedicaba. Únicamente a Arquista. Y que. Pues. Su esposa. Estaba muy contenta. Porque les correspondía. El pago en tal fecha. Y había gastado. Más de la cuenta. Y que. Los últimos días. Estaban comiendo. Nomás como. Un. Dos veces al día. Y que él no lleva. Como decirle. Decirle a la esposa. De que. Ya no estaban pagando. Y que. También hay gente. Que ha dicho. Pues que. Si es una estafa. X o. Bueno. Arquista. Que se iban. A suicidar. ¿Por qué llegan a ese grado? Porque lo apuestan todo. Por estas. Plataformas. De inversión. Que no demuestran. Cómo generar las ganancias. Así que. Pues evítanse. Ese tipo de problemas. Evítanse. El pedir dinero. Para meterlo aquí. Evítanse. El hipotecar. Su vivienda. Todo ese tipo de problemas. O sea. Si van a invertir. La. Sugerencia. Pues es. Literalmente. Dinero. Que se puedan dar. El lujo. De apostar. O sea. El lujo. No. Piensen. En un futuro financiero. En ella. No. Piensen. Como su fuente de ingresos. Sino. Como un boleto. De lotería. Que puede hacer. Que si ganes. Y bueno. También. Algo a considerar. Es que si van a invitar. Gente. Ha habido casos. De lo más triste. Quien desee conocerlos. Les puedo dejar un comentario. Bueno. Háganmelo. Salen un comentario. Y yo les. Dejaré. Algunos casos. Que he conocido. Porque. Cuando. A la gente. La gente. Se entera. De que es. De que dejan de pagar. Se van a ir. Contra la empresa. Pues no. Se van a ir. O van a tomar. Medidas. En contra de la persona. Que los invitó. El problema. No es cuando. Se hace a través de la ley. Sino cuando. Toman la ley. Por sus propias manos. Bueno. Básicamente. Eso sería todo. Les agradezco. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre. Les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro.